¡Sargento! 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 ¡Mandición! ¡Ayúdame! Sargento... Carmine... Estoy querido, Sargento. Yo... Dígale a mis hermanos... Mi madre... Dígales que los quiero... Ni... Ni... What you say... That you only meant... Well, well... Cause you did... What you say... That it's all for the best... Cause it is... Hide... And... Seen... Trains... And... Sewing machine... All... Those... Years... They... Were... Here... For...